De luto se encuentra Valledupar tras el fallecimiento de Ángel Adán Ramírez, propietario de Auto Adán y quien a lo largo de su vida como empresario generó un sinnúmero de empleos en la ciudad. La tristeza me embarga, he perdido no solamente a mi padre, he perdido a mi guía, a mi maestro, me queda la satisfacción de haber acogido con dignidad esa enseñanza que él me dejó, me siento satisfecho con lo que él hizo en su vida, lo que hizo por Valledupar, lo que hizo por su familia, un hombre muy generoso, un hombre sabio, visionario, un hombre justo. Dios le concedió vivir plenamente los milagros que se vieron realizados a través de su familia, a través de sus empresas. Les doy gracias a Dios por haberme permitido ese papá que tuve y de donde nacimos siete hermanos. Ese sufrimiento, esa lucha, ese querer aferrarse a la vida, ese también ser muy digno, muy agradecido, lo acompañé todo el tiempo de su convalescencia, lo acompañé en ese sufrimiento grande de su enfermedad, del dolor, de su querer vivir y al mismo tiempo de sentirse cansado, agobiado, de sentirse ansioso, de sentirse prisionero, no solamente en la cama, también en su enfermedad. Recuerdo mucho y me queda la satisfacción de haber estado con él en sus últimos días. Mi papá, como buen católico, se le va a hacer una ceremonia fúnebre aquí mismo en la Catedral del Eseoma, a las tres y media debe estar empezando la ceremonia. Él era miembro de una comunidad neocatecumenal y esa comunidad se encarga de organizar la celebración. Posteriormente lo llevaremos al cementerio, a Jardines del Eseoma y allá lo despediremos también con honores. Me dejó encargado de su familia, de sus hijos, de su esposa, también convalesciente. Me dejó a cargo injustamente, no merecidamente, de ser cabeza de ese hogar y no me siento con la facultad para hacerlo, pero voy a tratar de hacer lo posible por representarlo con la misma dignidad que él me transmitió. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.